Expertos, tu tienda de informática, reparación y venta de ordenadores, videoconsolas y telefonía móvil. Disponemos de nuestro propio servicio técnico y precios adaptados a los tiempos que corren. Y ahora le ofrecemos el nuevo Internet de bajo coste para manzanares y membrilla, incluida la zona del Caminillo y cualquier chalet fuera de la población. Sin permanencia y sin necesidad de tener línea de teléfono, a unos precios muy económicos. Oferta para comunidades y empresas. Tu Internet desde 15 euros sin permanencia. Expertos, tu tienda de informática.